Muy buenas, soy Alejandro Estepa y hoy vengo a enseñarte algunas técnicas que utilizo en mi día a día y que se han demostrado científicamente que ayudan a mejorar la dosiflexión del tobillo y que ayudan a mejorar la sensación de inestabilidad subjetiva cuando hay inestabilidad crónica del tobillo. El primer ejercicio, la primera maniobra que les voy a enseñar es una dosiflexión de tibia peroné a la vez que hacemos, perdón, un deslizamiento posterior de tibia peroné a la vez que hacemos dosiflexión, ¿ok? Entonces sería deslizamiento posterior de tibia peroné más dosiflexión de tobillo, ¿ok? Lo que estoy haciendo es deslizar hacia posterior a tibia peroné, estoy haciendo una tracción del calcáneo y con mi antebrazo hago una dosiflexión, ¿ok? Otra técnica, otra técnica que se puede hacer es una dosiflexión de tobillo también con deslizamiento de astraglo, de tal manera que cogemos el pie como si fuera un bocadillo básicamente, no nos lo vamos a comer, ¿vale? No nos lo vamos a comer. Con esta cara lateral de la mano vamos a empujar hacia posterior, luego vamos a hacer esto. Con los dedos vamos a ayudarnos desde los metatarsianos a hacer la dosiflexión. Entonces nos colocamos aquí. Y ahora hacemos dosiflexión, podemos hacerlo simplemente con la mano o podemos hacerlo también con el pecho. Hacer esa dosiflexión de tobillo con ese deslizamiento de la astragla hacia posterior. Y otra técnica que también nos puede ayudar es hacer un truste, ¿vale? Hacer un traste. Esto básicamente consiste en una decoaptación rápida de esa articulación tibio peroné extra harina, de la manera que cogemos el tobillo de la misma forma, ¿ok? Hacemos una dosiflexión forzada y ahora nos pondríamos de pie, nos pondríamos de pie en una posición de finta delante y ahora tiraríamos hacia posterior, ¿ok? Tiraríamos, haríamos una decoaptación rápida y esta persona tendría una sensación de apertura de la articulación, ¿ok? Esto hay que tener cuidado en muchas ocasiones porque hay veces que se puede generar una capsulitis, no una capsulitis, sino una irritación de esa cápsula, una irritación de esa zona. Entonces tendremos que tener en cuenta que hay personas que esta técnica no es la más adecuada. Y personalmente lo que he visto es que en personas que tienen impingement anterior, que tienen aquí una lesión de esta zona anterior o que tienen dolor a la hora de hacer dosiflexión, en esa zona anterior he visto que pueden tener un efecto rebote y por eso en esas personas, personalmente, no le hago esta técnica. Así que espero que te hayan gustado estas técnicas, espero que te hayan servido y tiene aquí debajo algo que estoy seguro de que te va a interesar, estoy seguro de que te va a encantar para seguir avanzando y seguir aprendiendo mucho más sobre este tema. Nos vemos dentro y hasta la próxima.